En una entrevista con EFE, la opositora venezolana María Corina Machado, cuyo movimiento político se ha separado de la mesa de la Unidad Democrática MUT, dijo mantenerse firme en su posición e insiste en que su organización no es la que se ha apartado de la alianza opositora, sino otros partidos. 20 no se sale de la unidad. En mi opinión, estos partidos están cometiendo un error y son los que se han salido de la unidad nacional y del mandato del 16 de julio. Yo con humildad también les pido que rectifiquen. Yo creo que estamos a tiempo, porque esa ruta no lleva a ninguna parte. Ni nos va a dar poder político adicional, pero sí nos va a quitar lo más importante, que son esos espacios que hemos conquistado con tanto sacrificio, que son los espacios de la conexión y la credibilidad. La exdiputada a la Asamblea Nacional aprovechó los micrófonos de EFE para defenderse así de las acusaciones de división. Esa es la estrategia que funciona en esta hora, la de la fuerza cívica, la que no concede, la que no claudica, la que no sale por rutas, ni se confunde, ni se desvía. La que le dice al señor Zapatero, no gracias, pero no vamos a aceptar una trampa más. Para Machado ir a las elecciones de octubre es darle tiempo al gobierno para destruir todo lo que han logrado como fuerzas opositoras, porque a su juicio Venezuela no está enfrentando una dictadura más, sino un régimen de mafias que ha sido infiltrado y que tiene conexiones con el narcotráfico, con el contrabando y hasta con el terrorismo. Por eso es que no se distancia mucho de lo que piensa el presidente Donald Trump. Una intervención no es lo mismo que una invasión. Nadie va a pensar que en la América Latina del siglo XXI es viable una invasión militar. Eso no existe. Ahora, en Venezuela hay un narcoestado y nosotros necesitamos el respaldo de toda la comunidad internacional para desmontar las redes criminales. Uno de los errores de la oposición, según Machado, ha sido subestimar la fuerza de la gente y la naturaleza criminal del gobierno y concluyó diciendo, yo creo que estamos a tiempo de seguir unidos.